Hola chicos, espero que estén muy bien porque lo que les voy a contar no es muy bonito Resulta que hace rato vi una publicación de Dross en donde contaba que muchas personas le estaban pidiendo que hiciera video Sobre un sujeto, youtuber, bueno youtuber entre comillas que había matado a golpes a su gato, lo había filmado y lo había subido a youtube Dross dijo, bueno dio a entender que no iba a hacer video Y simplemente le pidió a las personas que localizaran pues de donde era este sujeto, que lo denunciaran Y pues que contactaran a los medios periodísticos más importantes de dicho lugar, para que la noticia se diera a conocer Pero bueno, como cuando Dross habla de algo y automáticamente se vuelve viral Me puse a ver los comentarios que le habían dejado a él en esta publicación Y bueno, pues resulta ser que esta noticia se hizo viral, al menos a nivel mundial Hace unas 4 o 5 horas, yo me enteré de esto como a las 12 más o menos de la tarde Pero no sé realmente si es una noticia pasada y que apenas se está haciendo viral Es por eso que voy a hablar con un youtuber que pues es de este lugar Para que me dé más información, porque me imagino que pues debió de haber salido ya alguna noticia, no lo sé Él debe tener mucha más información que yo El caso es de Chile, se trata de un youtuber niño rata Bueno, esto no nos extraña, que se trate de un niño rata Tiene según las fuentes 15 años Y pues en efecto el video está muy desagradable Obviamente yo no lo puedo poner aquí, porque me lo van a censurar Si lo quieren ver, lo publiqué en mi página de Facebook Afortunadamente la gente no ha denunciado el video Y yo les pido también que si ustedes ven el video no lo denuncien Porque lo más fácil es que Facebook lo borre y así ya no se dé a conocer Pues este video por las personas que faltan Ya es viral, insisto esto, pero bueno Si ven el video que es muy desagradable No lo denuncien, porque si no se va a borrar la evidencia, ¿no? De todas formas yo ya me lo descargué por cualquier cosa, ya lo tengo Por si desaparece de Facebook Como algunos otros videos que han desaparecido Pero bueno, no lo denuncien Tampoco, bueno, les publiqué el link de su canal Simplemente para que vieran que si se trata en efecto de un niño rata O sea, sube puras cosas No quiero entrar en detalles, pero bueno Por ejemplo, Five Nights at Freddy's Cosas de niños rata Y por el último video que él subió Se los voy a mostrar Ahora quiero hacer una aclaración Como se trata de un menor de edad Yo no voy a difundir Ya todo el mundo sabe el nombre completo de este niño De su mamá Saben hasta su número de teléfono Saben dónde vive No sé, me habían dicho Por la página de Facebook Que según Hace rato Fueron a buscarlo Pero ya la policía lo había resguardado También a la mamá No sé si esto sea cierto Pero era la última noticia Que se tenía de él Entonces, bueno Como se trata de un menor de edad Vamos a poner simplemente Lo que es estrictamente público Es decir, que todo el mundo Puede buscar su canal Aquí lo están viendo Se llama Peluchín Entertainment O sea, algo así como Entretenimiento Peluchín Y el último video que subió Se llama Adopte unos nuevos gatos No voy a poner el video Porque se ve su cara O sea, él se está filmando Y está contando su anécdota De cómo adoptó otros gatos Para que lo vean, ¿no? Entonces, yo no voy a poner el video Porque se trata de un menor de edad De hecho, aquí está Censurada su cara Pero bueno, pueden ver que sí se trata De un chamaquillo Pero para evitar problemas con YouTube Ni modo, por tratarse de un niño No voy a mostrar su cara, ¿vale? Pero bueno Aquí están viendo su canal Lo pueden buscar No lo han borrado Lo que estoy viendo es que Y quiero dar un agradecimiento A José Raúl Porque él me estuvo pasando varios links Y también los datos de esta persona Que repito No los voy a divulgar yo en este video A pesar de que ya todo el mundo Sabe todo de este niño Y bueno Pues les estoy haciendo este video Preliminar Para que se den más o menos cuenta De lo que está pasando En caso de que no sepan La noticia todavía Insisto, si quieren ver el video Pueden verlo en mi página de Facebook Ahí lo publiqué Pero es muy, muy, muy gráfico Muy desagradable Sobre todo Es algo que Ni siquiera Por muy morboso Lo vería otra vez Básicamente Pues el gatito Al parecer ya estaba herido No le funcionaban Sus dos patitas inferiores Y el tipo Lo agarra de la cola Y lo azota Le da patadas Pero así Este Muy gacho Después le empieza a pegar Como No vi bien que era Para mí Se parecía como una de estas manitas Que compras para rascarte Este La espalda Pero no sé si es una cuchara de madera Le empieza a dar así muy duro El gato Se ve que ya está muy mal herido Porque no se puede ni mover Hubo una Una ocasión solamente Que cuando él le soltó la patada El gato como que Si lo intentó arañar Pero insisto Está como inmovilizado De sus dos patitas inferiores Entonces Da mucho coraje Impotencia Y en general Si les digo Si lo quieren ver Pues ahí está en Facebook No lo denuncien Para que no No se borre el video Pero de preferencia No lo vean No se ve cuando el gato muere El video se corta Más o menos A los dos minutos Y no mal recuerdo No sé si ese video Sea el original Porque ahí el niño Tiene la cara censurada O si él lo subió Al parecer Él mismo subió el video A YouTube Y ya de ahí Obviamente Este YouTube mismo Se lo eliminó Por el tipo de contenido Ya después Lo resubieron a Facebook En Twitter También está el video Pero bueno Al parecer Las fuentes Dicen que Él mismo subió el video Entonces no sé Si el video original Ya tenía la cara censurada O no Pero bueno No se ve cuando el gato muere Sin embargo En el último video Que él subió Que es este De adopté nuevos gatos Él afirma Que su gato Murió el 27 de noviembre Que será esto Hace como Semana y media Entonces No, no más Más Tiene ya casi Tiene ya varias semanas Lo siento Pero como este video Es reciente Por eso les digo Tiene tres días Entonces no sé Si la noticia Ya era vieja Y apenas se hizo viral O qué onda Pero por eso Ahorita voy a hablar Con este YouTuber Para ver qué más Me puede contar También estuve viendo Ya que Alguien más Subió un video Sobre este caso Y dijo que Según el tipo Tenía una cuenta Tipo Eh Fanficción Donde escribía historias Como de psicópata ¿No? Tenía una historia Que se llamaba Cuando ahorqué A un niño De 8 años En sí A mí el tipo No me parece O sea Viendo su video Viendo cómo habla Para mí Es un niño Rata más Que quiere llamar La atención Eh No No sé Si el niño Esté realmente Mal de la cabeza Obviamente Lo que hizo No es muy normal Pero Eh Lo que yo quiero decir Es que No No sé Si su condición Mental Es real O si Nada más Lo está fingiendo Para llamar la atención Porque Es Insisto Es un niño Rata Para mí Que Probablemente Sus papás No lo quieren Se están arrepintiendo En este momento De haberlo tenido Y por qué No abortamos Pero bueno Muchos me estarán Diciendo Que Porque Hago Vídeos Sobre Esto Que Finalmente Pues Está Logrando Lo que Quería Que era Llamar La atención Y todo Y todo Pero También Véanlo Por el lado De que Internet Es muy cruel Afortunadamente Es muy cruel En estos casos Y cuando Alguien la riega Se encarga Internet De que No se olvide Para nada Y de que Esta persona Pague De alguna manera Por lo que Hizo Como sabrán Las leyes Aquí En México Para el Maltrato Animal No sirven Para nada O sea Realmente Puedes pagar Una multa Y ya No pasó Nada Entonces No No sé Si en Chile Las leyes Contra el Maltrato Bueno Para empezar Si existan Leyes Contra el Maltrato Animal Pero no Creo que Sean Realmente Duras Y aparte Está el problema De que Este chamaco Tiene solamente 15 años Entonces Para mí Los niños A partir De los Que será 10 años Ya saben Perfectamente Lo que están Haciendo Lo que es Bueno Lo que es Malo Pero Legalmente Pues es menor De edad Y no se le puede Castigar Entonces Internet Se encargó Ya De hacer De cierta Manera Que este Niño Pague Me pasaron El link De su Twitter Y Estuve viendo Que publica Cosas como Ay No me gusta Nada De lo que Me están Haciendo Ya recibo Miles De llamadas No me han Dejado De molestar Por Whatsapp O sea Vean Su Twitter Realmente Da pena Lo único Que tengo Que destacar Es que Para ser Un niño Rata Tiene Buena Ortografía No me Molestes Twitter Bueno Lo que pasa Es que Lo abrí Desde Facebook Pero bueno En Twitter Solamente Ha estado Publicando Que Ya no le Gusta Nada De esto Porque la Gente Lo ha estado Molestando Yo Particularmente No les pido Que Denuncien Su canal Porque De nada Va a servir Que YouTube Se lo cierre Al contrario Si no lo denuncian Podemos seguir Viendo Las cosas Tampoco Denuncien El video De Facebook Para que No lo borren Y finalmente Pues Insultenlo Si quieren Deberían De ver Bueno Pásense En este momento A su canal Y vean La cantidad De comentarios Negativos Este último Video Tendrá Que Como 20 likes Y ya Al menos Hasta cuando Yo lo vi La última vez Tenía ya 30 mil Dislikes Entonces Siento que Como niño rata Esto le afecta Más No sé Si le Si le hayan Hecho algo A este niño Habían dicho Ya saben Como siempre Que lo iban A linchar Y no sé Que tanto No molesten A los papás Yo creo que Ya tienen Suficiente Con Desear Haber abortado A este Chamaco Entonces Es por eso Que yo no Difundo Los datos Personales Insisto Ya hasta Se sabe Donde vive Me parece Que hasta Consiguieron Su Su IP No sé No sé Realmente Pero bueno Yo no les voy A compartir Sus datos Simplemente Porque lo Considero Innecesario También El video Realmente No se los Recomiendo Pero bueno Si tienen Curiosidad Y si quieren Entrar más En contexto Pues Veanlo Entonces Chicos Voy a hablar Con este Youtuber Para ver Que nueva Información Me da A ver Si ya Se sabe Algo Porque El dejó De publicar Hace Como 15 16 Horas Entonces Realmente Cuando explotó Esto Les digo Fue hace Unas 5 Horas Al menos En internet También Está el perfil Todavía De facebook De él Está disponible Yo no lo voy A mostrar Porque insisto Pasan su cara Y todo Pero bueno El link Está en mi Página Y pues nada Chicos Esta es Lamentablemente La noticia Que les tengo Que dar El día De hoy Si acabé Muy enojada De hecho Iba a grabar Ahí mismo En cuanto vi El video Pero pues ya Me tuve que esperar Hasta llegar Aquí a mi casa Ya tengo La mente Un poco más fría Para hablar De esto Pero Insisto Para mí Es un niño Rata Más que O sea En su momento Yo creo que Si se sentía Uy Soy el gran Malote Y no sé No estoy diciendo Grosería Se conste Lo podría decir Más Fuerte Pero no lo voy A hacer Porque hay Audiencia Pequeña ¿No? Entonces Seguro estaba Alardeando Y si se sentía Eh Súper malo Y todo Pero Yo creo que ya vio Que Con internet En esta época Bueno Desde hace 10 años Internet era cruel Y ahorita Ya lo es O sea Vean En menos de un día Ya se supo todo sobre él Entonces ahorita Ya de tener el susto Que todos deseamos Que tuviera Porque Insisto No lo van a castigar Legalmente A menos de que en Chile Tengan alguna regulación Específica Para los menores de edad Pero realmente No creo que sea tan pesada Como para un adulto Entonces Yo creo que ya recibió Realmente el sustito Que Que quería Yo no soy nadie Para decir Que se merece Que lo linchen o no Que le hagan lo mismo Pero Me parece que Ya con el sustito Tuvo su merecido Lo que Les puede Tranquilizar Se me había olvidado Comentarles Es que al parecer Una compañera De la escuela De este niño Ya rescató A estos gatitos Que Le habían llevado Sus padres También Par de idiotas Que Ay De seguro Son los que le dan Al chamaco El celular O la tablet Para que dejen de molestar Pero bueno La niña Afortunadamente Logró rescatar A estos gatitos Ya se los llevó A su casa No sé si es compañera O compañero Me parece que se llama Yael Pero bueno Afortunadamente Los gatitos Estos ya fueron rescatados Voy a hablar Con el youtuber Para ver Este Pues que onda Que ha pasado Que nuevas hay Y bueno chicos Pues ahí lo tienen La información Está en mi página De facebook Y pues también Miren ustedes Si son de chile O si saben más Sobre Sobre esta noticia Escríbanme A la página ¿Vale? Y pues Los veo En los comentarios Chao